Mi nombre es Sandra Pérez, maestra de preescolar, llevo 10 años aquí en la escuela. Hola, mi nombre es Diego Zacach Mendoza, soy originario de San Marcos La Laguna. Hola, mi nombre es Emiliana, soy maestra de Escuela Caracol. Mi nombre es Ignacio Porón, yo soy de San Pablo La Laguna, soy Mayatsu Tujil, trabajo en la Escuela Caracol desde hace 10 años. Hola, yo soy Carmen Alvarado, soy la maestra de sexto primaria. Este año cerramos la ronda con mi grupo de estudiantes aquí en la Escuela Caracol. En el mes de marzo tuvimos que suspender las clases. En Escuela Caracol y en todas las instituciones del mundo hemos afrontado esta situación de la pandemia. Nosotros no estamos acostumbrados para nada a usar tecnología con los niños y ahora tuvimos que empezar a hacerlo. Para mí Escuela Caracol es maravilloso porque hay una comprensión viva del papel de cada maestro. Y lo vi en esta situación, en este tiempo que pasó. Los niños que llegan a la Escuela Caracol y que son parte de esta comunidad llegan a conocer y a formarse de una forma que es realmente diferente, con herramientas que realmente los llevan a lo que buscamos, que es a que sean seres libres, seres humanos libres, pensantes, que sean capaces de crear, que sean capaces de hacer cosas en pro de su comunidad, de que esta comunidad realmente tenga un futuro diferente a través de los niños que estamos formando aquí. El niño se respeta acá, llega, deja sus cosas, lo acompañamos con mucho amor y respeto porque ellos también son seres muy, muy especiales. Como padre de una de las estudiantes de aquí, estoy súper feliz como la maestra trabajó con mi hija y bueno, veo también el resultado. Es verdad, no alcanzamos todos los contenidos, pero me atrevo a decir de que logramos dar lo que era necesario dar. Aún con esta situación no dejamos de ser, no dejamos de dar lecciones vivas. Escuela Caracol es realmente un proyecto diferente, hemos visto los resultados también, hemos visto que es como un faro y que cada niño que ha salido de Escuela Caracol ha dado resultados que nos enorgullecen a donde sea que ellos han ido. Con respeto, con amor, porque es lo que queremos dar una educación, queremos que los niños sean libres, también que pierdan el miedo, también que compartan, que participen, que opinan. Eso es lo que queremos aquí para los niños, para la comunidad. Tenemos la convicción de que nuestros estudiantes van a ser grandes personajes y agentes de cambio para toda la comunidad de San Marcos, como también de nuestro país Guatemala y del mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!